...la diferencia, nada más que en el nombre de nuestros señores. Gloria a Dios. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, que hoy la tierra, hermano, está llena, la miseria de tantas cosas. Gloria a Dios, el Señor, está llena de paradigmas, de todas las cosas. Gloria a Dios, el Señor, que por eso, necesitamos a como estamos, no como el Señor, ni en que estemos, sino como nosotros, como el Señor. Jesús, gloria a Dios, el Señor. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que una antigüedad, una antigüedad, que los vamos, 106, versos 35, aleluya, que es pagana, dice la palabra del Señor, que viene a caer a la ruina. La Biblia es clara y dice, no podré participar, dice, aleluya, de la copa del Señor, dice la palabra del Señor, y la copa de los demonios, ¿verdad? Nosotros podemos ver que este mes, hermano, este mes es un mes donde, aleluya, si usted no se ha dado cuenta, pues se va a dar cuenta. Los brujos, aleluya, hacen grandes sacrificios para agradar, para atraer gente, aleluya, para engañar a la gente, para tener más poder, gloria sea al Señor. bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ellos se meten en ayuno, también, como el cristiano. Gloria sea al Señor. Ellos sacrifican. Y es un mes donde se mueve tanto la maldad. Donde, gloria sea al Señor, el hombre, aleluya, cae en las caras del enemigo. La Biblia dice que en el libro de Isaías, capítulo 2, verso 6, dice la palabra del Señor, aleluya, gloria sea al Señor, que el Señor exhorta a las naciones, y diciéndole, gloria sea al Señor, que estaban llenas de costumbres, traídas del oriente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Usted puede saber que hoy el nombre, en otro lado se celebra algo también aquí en Nicaragua. Pero eso es verdad, aquí en el texto. No, porque la Biblia se celebra la Biblia aquí también, la Biblia. Y la gente se caña a su rica. Este mes tiene un momento donde se ve en el texto, le han pedido a Dios. Una manifestación de demonios es lo que ha hecho ahí. No es por qué. Porque se analiza, y usted ponga que 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 se analiza, La ciudad de México ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde? ¿Este blanco? ¿Este blanco?